Hola, mi nombre es Verónica, soy estudiante de Comunicación Social de la CUN. Quiero invitarlos a la séptima versión del Festival Embrión del 1º al 4 de octubre del 2019. ¡Ay, viejo! Tenemos ponencias, proyecciones, masterclass, Embrión Kids, un espacio para vivir el cine universitario. Y recuerden que el Festival Embrión es un festival para todos.